Gracias, vecina. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Excelente. Pero, vecina, ¿y qué es lo que está pasando en esta casa? Que yo veo que entran y salen gente con cosas en la mano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo una venta de garaje, vecina. Estoy vendiendo todo a muy buen precio. ¿Le interesa para que pase a ver? Vecina, ¿y cómo así que usted está vendiendo todo? ¿Por usted se mudó por aquí el otro día? Vecina, usted vino a llevar vida o a comprar. Si usted no me va a comprar nada, por favor, le pido que se retire y debe estar chismeando. Pero, vecina, ¿y tan mal le está yendo que usted quiere vender todo? Vuelvo y le repito, si va a comprar, pase. Si no, váyase, por favor. Bueno, yo voy a ver si me gusta algo y le dejo saber. Está bien, vecina. La gente entremetía, ¿sí? Ay, no, vecina, miren. Aquí como que no hay nada que me gusta a mí. ¿En cuánto están esos muebles? Cinco mil pesos, vecina. ¿Cinco mil? Pero, ¿y qué es lo que usted se cree, vecina? ¿Cómo que es que me crees uno de esos nuevos? Mire. Están regaladas por cinco mil porque yo di 60 mil por ellos. Lo estoy dando rápido porque me voy de aquí, eh. Me voy de este barrio ya, estoy cansada de estar aquí. Usted no entiende, vecina, o se lo explico con palito. Mire, vecina, usted tiene un grupo de disparates ahí dentro, déjeme decirle. ¿Va a comprar o no, vecina, para que se vaya rápido? Bueno, está como dañando la venta. ¿En cuánto tiene esa matica? Dos mil. ¿Dos mil? Sí, dos mil pesos. ¿Y el oro que tiene la matica? No sé, usted lo toma o lo deja. Déjame, para salir de usted nada más. Mire, agarré ahí. Gracias. Cuídese, vecina. Que se lleve su mala vibra. Ahora me daña la venta, eh. Yo lo que creo es salir rápido de aquí. Vecina, pero ¿qué es lo que usted me vendió? Esa calcana no sirve. Pero, vecino, ¿de qué usted me está hablando a mí? Esa televisión no sirve, está mala. Vecino, eso se probó desde donde usted salió de aquí. Y yo fui allá a la cárcel, ya conecté tres chufles diferentes y no prende. Bueno, ya esos son sus problemas. En el letrero de la venta de garage que yo coloqué aquí en el grupo de WhatsApp del vecindario, dice no devoluciones en la letra pequeña. Usted parece que solo leyó lo que le convenía. Mire, yo no sé de letra ni sé de nada. Yo lo que quiero es mi dinero. No hay devoluciones. Deme el dinero o va a ser peor. ¿Pero por qué, vecino? Yo a usted no le tengo miedo. Ah, no tiene miedo. Está bien. Yo lo resuelvo fácil. Le digo a su esposo que usted me vende cosas que no sirven y punto. Todavía me la voy a llevar. No, vecino, pero usted debe empezar por ahí. A mi esposo nada. Él no tiene nada que ver con eso. La dueña de la venta de garajes soy yo. Y yo soy la que estoy al frente de esto. Además, si estoy vendiendo todo porque le tengo una sorpresa, usted me la va a dañar. No, la sorpresa. Son el dinero. Deme la sorpresa. ¿Cuánto fuego usted me dio? Dos mil tablas. Mire, primero entre el televisor y yo le voy a dar el dinero. Claro. Claro. Y vendan cosas buenas. Como usted, vecino, ¿verdad? Claro. Bueno como usted. Sobre ese que no funcionó. Ese vecino. Vecina, volví de nuevo. Yo no soy ciega, vecina. Yo la veo muy bien que volvió. ¿Qué desea ahora? ¿Qué va a comprar? Mire, vecina, pero ¿y por qué te está vendiendo así como sospechosa y encondida? Vendiendo de noche. Pero como sospechosa, vecina, ¿y a quién yo le debo por aquí que tengo que estar sospechosa? Pero usted no está fácil. Yo salí del chimoso más grande del barrio y ahora la tengo a usted. ¿Esto es increíble? No es chime, vecina, sino no preguntando porque yo ni siquiera veo a su esposo aquí ayudándola. Es que usted es muy informativa. Además, de la vida de mi esposo y yo, sabemos nosotros. Usted no tiene que meterse, ¿no le parece? Yo lo voy a llamar para que me deje los muebles baratos. Usted no tiene que llamarlo a él para nada, porque la que sabe de esto aquí soy yo. Usted es muy entrementida, vecina. Además, compro se vaya, que me tiene cansada con su chisme. Bueno, espérese, déjame ver algo aquí. Esta vecina es entrementida, Dios mío, chimoso. Mire, me voy a llevar esta dosillita, ¿cómo están? ¿Cómo están esta dosillita? Dos mil. Vecina, ¿pero usted cree que eso tiene oro o qué? Bueno, usted es la que sabe, o lo toma o lo deja. Todo lo último. Pero de verdad, no puedo llamar a su esposo para investigar los muebles. Vecina, si usted llama a mi esposo, yo voy a su casa y le quito todo. Porque usted es muy freca. Hace más dinero, no caliente dinero ajeno, váyase. No vuelva más ya que no hay nada aquí para usted. Atrevida, chismosa, barriotera. Vecina, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Están vendiendo un paquetón de cosas ustedes allí. Ay, sí, vecino, tengo una venta de garaje genial. Esto está hoy de oferta. Bueno, ¿y más o menos qué le queda? Porque me dicen que ha vendido muchas cosas. Ay, pero aquí dicen muchas cosas en este barrio. Mire, vecino, me queda el radio. Unas cuantas cosas. Entra a ver, a ver si usted encuentra algo que le guste. Vecina, pero usted es buena. ¿Se le podrá pasar un imán a eso? No, ¿y me va a tirar pa'lante? No, por si acaso, vecino. ¿Tú sabes cómo le hago cuenta? No, pues si usted quiere, se la cambio por lo que sea que... No, no, no. En efectivo, padre. Bueno, pues déjame revisar. El vecino no está fácil. Ojalá que le guste algo porque necesito dinero para irme rápido. Hábleme de esa bocina. Ah, pero la encontró algo, vecino, que le gustara. No, pues usted ya había un radio, yo vi una bocina. Dame 500 ahí por ella. ¿Cómo 500? Al vecino suyo que le ayuda con los botellones y con las cosas. Pero, vecino, yo estoy vendiendo a usted 2.000, casi 2.000, 5.000, y le estoy dando 500 porque lo considera a usted. Vecina, mire esa bocina, eso de cuando Cuca bailaba. Mire, vecino, en 500 lo mínimo que se la puedo dejar. Además, usted está bien, vecino, no nos me ha quedado mal. Gracias, vecino. Pero funciona, ¿verdad? Claro que funciona. Míralo eso, privando tanto. Y de tacaño por 500 pesos. Suerte que de verdad me ayuda con los botellones. Vecina. Oh, vecino, no esperaba verlo tan pronto por aquí. Yo vine fue a buscar el cable. ¿Qué? Usted me dio la bocina y eso no tiene cable. No, vecino. Usted vino a comprar el cable porque la bocina es una cosa y el cable es otra. Ah, pero eso significa que si yo venía y compraba el teléfono ese fijo, usted me iba a dar el de marcar el número en un lado y el de hablar por el otro lado. Así mismo. Usted es inteligente, vecino. ¡Wow! Ah, pero usted está necia y yo voy a tener que hablar con el vecino. ¿Cómo así hablar con el vecino? ¿De qué? ¿Sobre qué? Eso debe de venir junto, la bocina y su cable. Yo ya no voy a decir nada. Mire, vecino, lo que le voy a decir. Mi esposo, mi marido, lo que sea, no tiene nada que ver con esto. Lo que yo estoy vendiendo es mío y él no tiene nada que ver. Mire, esa bocina es de él porque él y yo nos sentábamos y nos bebíamos nuestros romitos junto con esa bocina y es de él. Entonces, si usted no me da el cable, yo me voy y hablo con él y digo yo que me vendieron una cosa y me falta la otra. Pues le digo que esa bocina es mía y aunque él la usara es mía y él no tiene nada que ver con eso. Usted se negoció conmigo, no con él. Así que rueda durísimo, vecino. Como usted diga entonces, ¿está bien? Así mismo es como yo diga, atrevido, fresco, baratero. Se lo doy regalado y mira como viene, atrevido. Pero ven acá, explícame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que te explique qué? Yo quiero saber porque los vecinos me están llamando para preguntarme, dije que están vaciando la casa. Mi amor, lo que pasa es que ahora mismo voy de salida para el destacamento por una denuncia. Han vendido los delincuentes y vaciaron la casa. ¿Pero cómo así? Explícame eso bien. Así como te digo, vaciaron la casa, voy a por una denuncia del destacamento. ¿Pero tú estás segura de que las cosas son así? Claro mi amor, yo no tendría por qué mentirte. Ok, ¿por qué tú eres una mujer tan habladora? ¿Por qué tú me dices eso mi amor? Mira, Mabel me llamó preguntándome que cuánto costaban los muebles de ahí adentro. Ay, tenía que ser la chismosa esa. No, escúchame, escúchame, que yo estoy cansado. Ya he recibido varias llamadas diciéndome que los aparatos que tú le has vendido están siendo dañados, están siendo demasiado caros y que tú no aceptas devolución. Pero yo quiero que tú me expliques a mí, en el momento que yo le puse se vende alguno de esos equipos que están ahí. Bueno, está bien, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que estoy harta de ti y vendí todas mis cosas porque son mías, porque me la gané por estar contigo para irme de aquí, de este barrio, que estoy cansada. Felicidades. Gracias. ¿Qué tú pensabas? Que te iba a salir con la tuya. Sabes que cada uno de esos equipos, yo lo compré, sí, pero lo saqué a tu nombre y aún no se han pagado. Así es que mira a ver cómo tú vas a hacer para pagarlo cada una de esas cosas, porque si no tú sabes, te van a ir presa ahí. Es que tú puedes hablar, mi amor. Permiso. Mi amor. Permiso. Vete, vete. Trata de pagar tus cosas. Ya vamos después. Mi amor. Mi amor. Gracias por ver el video